Ese es el primer camión Edgardo, el segundo camión estaba acá parado. Aquel es el camión que estaba acá. Aquel es el camión que estaba acá. Esta es la cabina. Aquel es el camión que estaba acá. Aquel es el camión que estaba acá. Aquel es el camión que estaba acá.